Un cordial saludo para todos ustedes. La primera parte de este video tutorial será la creación de los cuestionarios. Para crear nuestro cuestionario en Moodle, activamos edición y nos dirigimos a donde deseamos crear nuestro cuestionario. Cuando hayamos seleccionado nuestra semana, hacemos clic en el botón de desplegarle y agregar actividad y seleccionamos nuestra opción de cuestionario. Luego nos aparecerá el formulario para la creación del cuestionario, en el cual digitaremos en este caso el campo obligatorio, que es el nombre, colocamos parcial 1. Y en el cuadro de texto de la introducción, colocamos un pequeño mensaje para los cuestionarios. Si usted desea colocar una fecha de disponibilidad para el cuestionario, hacemos clic en las casillas de habilitar y establecemos la fecha donde deseamos abrir y cerrar el cuestionario. También podemos seleccionar la hora para cada uno de ellos. También existe la opción de intentos permitidos, en el cual le permite al estudiante la capacidad de realizar un cierto número de veces el cuestionario. En este caso colocamos uno para que el estudiante solo pueda resolver una sola vez nuestro cuestionario. Existe la opción de la retroalimentación general, que son los mensajes que se pueden colocar cuando el estudiante saca cierto porcentaje de la nota final del parcial. En este caso vamos a utilizarlo para el 100% de la calificación, colocamos felicidades. Para el 80% esfuérzate para la próxima y para el 30% le colocamos el mensaje estudio un poco más. En este caso solamente vamos a colocar tres opciones, pero en caso de que uno quiera colocar más campos, hacemos clic en agregar tres campos de retroalimentación. Si le hacemos las otras opciones de la moladea de grupo, hacemos clic en guardar cambios o mostrar. Hay que tener en cuenta al escribir bien los datos en la retroalimentación del curso, ya que si no se coloca el signo porcentaje, no va a poder guardar correctamente y no podremos acceder a la página de la creación de cuestionarios. Vamos a hacer clic en guardar cambios y podremos observar que fue realizado correctamente. Al ingresar a nuestra página para la creación de cuestionarios, podremos ver un campo para agregar preguntas y la calificación máxima. Vamos en este caso a colocar cinco, y hacemos clic en guardar para que nuestra puntaja máxima en este caso sea cinco. Podremos ver también nuestro tablero de preguntas de todo nuestro curso y podemos ver un gran número. Para hacerle clic en ocultar simplemente desaparecerá nuestra vista, pero para volverlo a mostrar, hacemos clic en mostrar. Para que solamente se apliquen las preguntas de nuestro parcial, hacemos clic en por defecto parcial 1, y para agregar nuestras preguntas a una categoría solamente perteneciente a nuestro parcial. Existen diferentes opciones para la creación de preguntas, pero solo vamos a ver las más importantes y las más complejas. Muchas gracias.